Hola que más youtubers, bienvenido nuevamente a mi canal. En este corto video voy a hacer un desempaquetado, mostrarles un otro producto que es interesante para el hobby que tiene que ver con cuadricópteros o aviones. Básicamente es esto que vemos aquí, es un protector para la cámara Mobius que se ha vuelto tan famosa ya que es muy pequeña y graba videos en Full HD. Y lo ideal es proteger esta pequeña camarita que vale más o menos 70 dólares, así que no es barata. Entonces para eso compré este protector, vale únicamente 8 dólares. Vamos a destaparlo aquí. Aquí vemos que trae unos tornillitos. Listo, vamos a mirar cómo viene. Este protector es impreso. Aquí podemos ver que fue impreso en una impresora 3D. Básicamente esto viene aquí así. Me imagino que hay que atornillarlo aquí encima. Vamos a mirar cuánto pesa. Esta cajita pues le adiciona 16 gramos a nuestro sistema de vuelo. Y me imagino que esto tiene que ir de esta forma, de manera que este disipador blanco vaya aquí así. Esto tiene que ir aquí así. Vamos a ver. De esta manera. Vamos a ver si alcanzan a ver bien cómo queda. Se ve bien interesante. Ya que esto protege nuestro lente de posibles estrellones que nos demos directamente. Y de esta manera podemos proteger este lente que va así. Habría que probar realmente qué tal graba. Es posible que el protector que tiene aquí de pronto haya que cortarlo un poco. En caso de que de pronto esté reduciendo el campo visual que esté grabando la cámara. Habían dos tipos de estos protectores. Uno para el tipo de lente amplio y para el tipo de lente normal que tenga su Mobius. En este caso, de pronto no tuve en cuenta eso. Voy a tener que hacer un video y mirar a ver si de pronto estaría grabando parte de esta estructura aquí. Que es para protegerlo. Y si es así, pues de pronto con una cegueta cortar un poco este protector. Básicamente eso fue todo por este video. Muchas gracias por ver mi video. Si no olviden suscribirse a mi canal. Gracias. Gracias.